Stacy con Teddy Bear logran su cuarto win en los Music Show. Hola amigos y bienvenidos a mi canal una vez más. Y es que las chicas de Stacy se colocaron en la posición 1 del Music Show SBS Inkigayo transmitido este día, domingo 26 de febrero del año del 2023 y hace apenas unas horas. Las canciones nominadas para ganar esta emisión del programa Inkigayo eran las chicas de Stacy con Teddy Bear y las chicas de New Gyms con Hit Boy y también con Omen G. Logrando las chicas de Stacy en una votación cerradísima colocarse en la posición 1 al obtener 5774 puntos y dejando a las chicas de New Gyms con Omen G en la posición 2 con 5637 puntos y por último a Hit Boy en la posición 3 con 5471 puntos. De esta manera las chicas de Stacy con sus victorias en The Show, The Show Champions, Music Bank y el día de hoy en Ikigayo, las chicas de Stacy logran su cuarto win en los Music Show y también su cuarto win en los Music Show de esta semana. También es de hacer notar que las chicas de Stacy logran su victoria 15 en los Music Show con un poco más de dos años de carrera. Es indudable que Teddy Bear está colocando a las chicas en el top de todos los chats del K-Pop en estos momentos y a la vez está colocando a las chicas como un grupo top de la cuarta generación del K-Pop. Personalmente a mí Teddy Bear es un tema que me encanta y es uno de mis temas favoritos del K-Pop en estos precisos momentos. Vale la pena mencionar que los Music Show de esta semana fueron dominados por dos auténticos temazos del K-Pop como lo fueron Fighting con los chicos de B.S.A.S. que ganaron dos Music Show y por Teddy Bear de las chicas de Stacy que ganaron cuatro Music Show por lo que las chicas de Stacy con Teddy Bear fueron el grupo de K-Pop que más Music Show ganó en esta semana con cuatro win o victorias. Felicidades a las chicas de Stacy y que sigan teniendo más éxitos con Teddy Bear en lo que le queda de la promoción de este auténtico temazo. Si el video te gustó en algún momento me encantaría que le des un like y si no te has suscrito a mi canal me encantaría que lo hicieras sería más que genial. Les he hablado K-Pop Master y hasta la próxima.